Hola, soy Olivia y hoy voy a estar hablando de los 10 mejores libros que leí en el año. Eso no significa que hayan salido este año, sino que simplemente yo los leí o los releí este año. Empecemos. En el puesto número 10 tenemos a La Mujer de la Ventana, escrito por A.J. Finn y publicado por la editorial Grijalvo, que ya hice la reseña de este libro, así que la pueden ir a ver. Igual, casi todos los libros estos, si se reseña, voy a dejar el link en la descripción, así pueden ir a ver la reseña completa. En el puesto número 9 tengo a Arqueólogos Urbanos, escrito por Oscar Iglesias y publicado por la editorial Severlet. Este libro lo reseñé y el video está disponible en mi canal. En el puesto número 8 tenemos a Una serie de eventos desafortunados o una serie de catastróficas desdichas, escritas por Lemony's Nicket y publicado por la editorial Montana. De este también tengo reseña, tengo reseña de los primeros cuatro libros de la serie, son tres en total, y hasta ahora hay cuatro publicados en español. En el puesto número 7 tengo a La Saga Completa de Caídos del Mapa, escrito por María Inés Falcone y publicado por la editorial Kipu. Esta es La Saga de mi Infancia. Yo la leí cuando era chica y este año se me ocurrió leerla completa otra vez, porque en realidad no había leído el libro número 12 que salió hace no muchos años, entonces se me ocurrió, volví a leer toda la saga y me encantó, como siempre me había gustado. Eso sí, de esta no tengo reseña, pero si quieren que haga reseña de la saga, díganme, mandenme un mensaje y yo la voy a hacer. En el puesto número 6 tengo a la serie completa de Las Crónicas Lunares, empezando por Cinder, escrito por Marisa Meyer y publicado por BIR Editoras. El primer libro ya tengo reseña en el canal, la hice en la radio, y no tengo los demás, pero si quieren que haga los demás los puedo hacer. Mi libro favorito de toda la saga es Cres, que es el tercer libro que está basado en la historia de Rapunzel. En el puesto número 5 tengo Al final mueren los dos, escrito por Adam Silvera y publicado por la editorial Puck, que es un brazo de la editorial Urano. Yo conocí a Adam Silvera este año, me pareció un autor espectacular que escribe sobre realismo, en particular para personas latinas en Estados Unidos que forman parte de la comunidad LGBT+. Y este libro la verdad que me encantó, pues también pueden ver la reseña que hice este año, y pueden ver también la entrevista que le hice a Adam Silvera en la feria del libro Infanto Juvenil de este año. En el puesto número 4 tenemos a un libro nacional, se llama En Tiempo Brass, está escrito por Christian Arliasiomo y publicado por la editorial Severled. También hice reseña de este libro, también pude entrevistar al autor. En la reseña creo que quedó claro que me había encantado, porque lo dije un montón de veces, vayan a verla, es un libro que vale la pena. En el puesto número 3 tengo A Origen, escrito por Dan Brown y publicado por la editorial Planeta, que este libro es el quinto en la serie Robert Langdon. Pero yo en realidad no sabía esto. Yo cargué en Goodreads y ahí decía libro número 5, yo digo, pará, ¿cómo que libro número 5? Y ahí me di cuenta que son independientes entre sí, es decir que podés leer cualquier libro de la saga. Este es el primer libro que leí de Dan Brown y me gustó mucho. Tampoco tengo reseña ya todavía, pero tengo planeado hacerla, así que próximamente va a estar disponible en este canal. En el puesto número 2 traje los dos libros, porque son solo dos y no se me va a hacer una pila enorme. Y se trata de El Nuevo Panteón, publicado por Editorial Autores de Argentina y escrito por Matías Iván Tello y el segundo libro de la saga, que es Yo soy Ragnarok, también escrito por Matías Iván Tello y publicado por la editorial Severled. De esta serie también tengo reseña, ya dije, tiene un argumento rarísimo, pero es raro en serio, pero está tan bueno y son los primeros dos libros del autor. Es así, vayan a ver la reseña y leanlo porque me encanta. Y llegamos al esperado puesto número 1, lo leí hace muy poco. Estamos hablando de Llámame por tu Nombre, escrito por André Asiman y publicado en español por la editorial Alfaguara, que este es un libro que me fascinó. También me encantó la película, por suerte el autor dijo que ya estaba trabajando en la secuela y la verdad que lo amo, es increíble. Acá pueden ver todos los hermosos post-its que tiene porque es hermoso, maravilloso, vayan, leanlo. Si quieren, miren la reseña, pero por favor, leanlo. Yo elegí este top 10 en base a todos los libros que leí este año, que suman un total de 135 hasta la fecha. Y esperé hasta el último momento para hacerlo porque no quería que ningún libro que por ahí leyera en los últimos días de diciembre queda fuera de la lista. Como siempre, pueden seguirme en todas mis redes sociales, arroba oliregis en Twitter e Instagram. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y comentar. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.